¿Qué tal amigos? Esta vez les voy a enseñar a hacer la espada de la serie o de los libros también de Shadowhunters, la espada Seraph. Ya les voy a dejar el molde, ya les voy a dejar el trazo ahí en el grupo, ya saben, ya están los links. Una vez que lo tengan ya impreso, vamos a utilizar un tubo de PVC, así como lo estoy haciendo ahí. Aquí estoy utilizando dos medidas, uno de media pulgada, tubo de PVC de media pulgada y uno de un cuarto. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el de media pulgada, ahí ya más o menos lo que vamos a ocupar del mango y también un poquito más que entre hacia lo que va a ser la espada, vamos a darle un poquito de chance más y ahí adentro vamos a meter el de cuarto de pulgada, así como lo estoy haciendo ahí, ahí estoy midiendo para que el tubo abarque sobre todo el largo de la espada. Ahí estoy aplicando tantito silicón para que ya quede ahí, quede firme, que ya no se salga. Aquí si pueden checar el mango es un poco corto, recuerden que normalmente lo que yo les subo aquí en los videos son pedidos de clientes, entonces el cliente solicitó el mango un poco corto. Como veo las referencias de la imagen creo que es un poco más largo, así que ya nada más ahí, si quieren agreguenle un poco más de tubo, de mango. Pero bueno, ahí ya estoy calentando el PVC, estoy calentando el tubo con la pistola de calor. Utilicen guantes ya que el tubo se calienta y se pueden quemar. Aquí estoy usando estos guantes que la palma es de hule, de nitrilo. Y ya le metí calor con la pistola de calor y ahora sí ya calenté el tubo, le di la forma del mango, la forma curva que lleva. Y aquí estoy aplastando las dos uniones donde uní el tubo delgado de cuarto y el tubo de media. Ahí lo estoy aplastando para que no haga mucho bulto, no haga mucho cuerpo en la espada. Y también presioné y aplasté el restante del tubo, así como lo pueden ver ahí. Ya nada más le adelanté esta parte y le completé la punta con un pedacito de alambre. El caso es que toda la espada que vaya rellena, que tenga cuerpo. Y luego ya nada más ya recorté las formas, así como lo están viendo ahí. La parte de lo que es la cuchilla, la hoja, lo estoy haciendo en foamy en goma eva de 5 milímetros. No hay gran ciencia, es fácil. Les digo ya con la cosa es que ya les dejé el formato, ya nada más lo van a pasar. Ya están recortados las dos piezas de la hoja de 5 milímetros en foamy. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser el sándwich que luego les he mencionado. Vamos a dejar el tubo, vamos a dejar la armazón por dentro y vamos a pegar ambas partes. Ahí como pueden ver, dejé sin pegamento la parte de en medio, la parte del centro. No aplique pegamento. Esto, igual síganlo así, va a ayudar a que no, si algo sale mal o si se aplasta más la espada de alguna parte. Luego se va a pegar al PVC, se va a pegar al plástico y se le puede ver ahí alguna hendidura o se puede ahí medio deformar. Entonces, solamente apliquen pegamento en las orillas para al momento de cerrar y sellar la hoja. Solamente, así como ahí, solamente se pegan las orillas y por dentro que el cuerpo no se pegue al PVC. Que el resto de la hoja de la espada no se pegue al PVC. Ahí está, ahí ya pegué ambas partes. Ya igual, en el mismo formato de la hoja, ahí están ya los grabados. Lo único que van a hacer va a ser recortarlos para que con esto lo puedan usar de plantilla para marcarlos sobre la espada. Vamos a recortarlos todos, ahí está, así como lo hice ahí. Y ya ahí, teniéndolos una vez recortados, los van a marcar sobre la espada. Vamos a marcar todos los símbolos que lleva, igual del otro lado vamos a usar esa misma plantilla al revés. Y ya una vez que tengan todos los símbolos o todas las piezas ahí que llevan marcadas, ahora sí las vamos a grabar con un cautín. Recuerden que los cautín vienen de diferente potencia, de diferentes watts, 60, 50, 30 o incluso hasta más. Bueno, lo dije al revés, viene de 30, 40, 50, 60 o hasta más watts. Entonces, de preferencia, sepan cuál es el guataje de su cautín, ya que entre mayor, obviamente calienta más y es más agresivo con el foamy, con la goma eva. Entonces, de preferencia, primero prueben en un pedacito de goma eva, no vaya a ser que... Y también para que chequen qué tanta fuerza o qué tanto le tienen que meter, y también su pulso, no vaya a ser que se pasen o quemen de más el foamy. Entonces, prueben primero en un pedacito antes de empezar a hacer los grabados. Bien, ahí ya terminé todos los grabados, como pueden verlo. Si ponen atención, no está el símbolo este, la runa esa, que es como un 3, y el que va en medio, que es como unos compases, como unos triángulos. Los que van totalmente en color negro, esos no los marqué, esos los voy a hacer por separado. Ahorita van a ver cómo. Ya nada más ahí le pasé el plumón para marcar lo que es la parte del filo, y le voy a rebajar con el dremel. Le voy a hacer toda la forma del filo, de forma diagonal. Ahí está, así quedó. Ahí ya le pasé el dremel a toda la orilla, ambos lados. Ya le hice la forma del filo. Y ahora el resto del mango, lo que quedaba con el tubo, lo vamos a cubrir con goma eva. Aquí estoy usando de 5 milímetros también. Ya apliqué el pegamento, ya nada más marco y corto el sobrante. Les repito, el mango aquí yo lo considero que está un poco corto. Yo creo que debería de ir más largo. El mango está de 12 centímetros. Yo creo que debería de ir al menos de unos 15, entre 15 y 18 centímetros. Ya nada más ahí ustedes si quieren agregarle un poco más. Y aquí ya estoy sellando, ya estoy empatando todo el mango. Ahí está, así queda. Y ahora vamos con la parte de la guarda. También ahí van a, ya nada más recórtenlo, lo van a separar. Ya va a estar trazado ahí en el molde. Aquí ya los tengo cortados en la goma eva. Para la guarda estoy utilizando goma eva de 9 milímetros, más gruesa 9 milímetros la goma eva. Y ahí si ven le hice unas marcas nada más para rebajarle un poco. Se lo estoy haciendo con el mismo cautín. Estoy calentando y rebajándole un poco que es donde cerraría, donde se empataría con el mango. Para que no me estorbe, para que no quede completamente así recto sobrepuesto. Y también le estoy dando una rebajada con el dremel para que a la hora de juntarlos no me estorbe ni la hoja ni el mango. Ahí está, ya pueden ver los huecos como los hice. Bien, ya después vamos a sobreponer la parte de la guarda. Ya nada más para trazar bien. Vamos a trazar exactamente donde va a quedar pegado. Para que una vez que apliquemos el pegamento ya tengamos trazado y pegarlo exacto y no nos vaya a quedar chueco. Entonces, antes de poner el pegamento, pónganlo donde debe de ir. Trácenlo ya para dejar las marcas ahí. Y ahora sí, aplicamos el pegamento y aplicamos las piezas después. Bien, una vez hecho ya lo de la guarda, ahora sí vamos con la parte de los símbolos, de las runas que les decía. Ahí ya las marqué, ya las tenía yo marcadas con la pluma. Y solamente las voy a trazar con el cúter. Vamos a hacer lo de la técnica de apertura con calor. Solamente estoy metiendo la punta del cúter lo más superficial que se pueda. Nada más para que marque. Y una vez hecho eso, a los tres símbolos ya le metemos calor y van a quedar abiertos. Ya van a quedar ahí marcados. Estos no llevan profundidad. Ya estos los vamos a marcar. Ya nada más los vamos a marcar así con el cúter y luego los vamos a pintar. Esa es la parte del pómulo que va hasta la orilla del mango, en la parte de abajo. También ahí ya va a estar marcado. La forma es bien sencilla. Vamos a recortar dos piezas de foam igual nuevamente 9 milímetros. Estoy usando 9 milímetros. Para esta si no tienen, bueno, si la guarda ya la hicieron de 9 milímetros, obviamente necesitarían y les va a sobrar para hacer esto. Pero bueno, en caso de que no, esta parte la pudieran hacer con foamy moldeable. Pero pues sí, sí van a necesitar la de 9 milímetros para hacer la parte de la guarda. O si no, tendrían que hacer varias capas de 5 milímetros. Hacer al menos 3 capas de 5 milímetros para que les dé, para que hagan la guarda. Bien, ya nada más la parte de abajo del pómulo ya lo moldé. Nada más le di la forma circular con el dremel y ya ahí ya la pegué. Y ya nada más para forrar el mango estoy utilizando igual foamy. Este ya es el normal, el más delgado, el que venden en las papelerías de 2 milímetros. Y ya recorté una tira, lo del ancho de una regla normal que son como 3 centímetros. Recorté tiras y ya es lo que estoy enrollando en todo el mango. Ya nada más lo voy pegando con pegamento instantáneo, con cola loca o pega fuerte, cualquiera que encuentren. Y eso sería todo lo que es armar. Ya después ya saben, la sellada, pegamento blanco, pintura acrílica, 3 manos, 2 a 3 manos más o menos. Y una vez que esté hecho esto, ya ahora sí, vamos a aplicar el color plata. Ya igual la pintura me la salto, no tiene gran ciencia. El color plata, la hoja, el mango ya sabe en color negro. Y los símbolos, las runas también en color negro. Los otros símbolos grabados que grabamos con el cautín a profundidad, esos se quedan así. Esos no se pintan. Y eso es todo amigos. ¿Qué creen? Les repito, como esto era para un cliente, lo entregué y se me olvidó grabar el resultado. No lo grabé, no lo tengo en video, pero se los dejo aquí en unas fotos de cómo quedó. Si le tomé fotos, solamente ya no pude grabar en video cuál fue el resultado. Pero ahí está, es súper sencilla, está fácil de hacer. Lo principal que ya les dejo el molde para que puedan hacerlo. Y ya de ahí los pasos, pues siguiendo este tutorial, la van a poder armar. Ahí está banda, compartan el trabajo, denle like, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en la siguiente banda. Chau. 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 Gracias por ver el video.